Música Si, si, ha sucedido por fin De cien nobles que estaban viendo, cien estuvieron impresionados Rayna Brown estaba bastante impresionada Te mandan otra escena, cabrones acaban de ver la misma puta escena como quince veces ¿De nuevo? No, gracias Te bañan con diez mil kill Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a jugar Final Fantasy IX Uf, uga, uf, y, ah Jejeje ¿Terminaste de cambiarte, Zidane? Si, pero, este casco Como que apesta ¿De que estas hablando? Mi casco completamente apesta Mi armadura es demasiado grande Y me pica mucho la espalda Las botas están mojadas Mis guantes están todos babosos Hay migajas en mis bolsas Y si, 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 ya lo entiendo ¿Dónde tienes el paquete, verdad? Digo Si no lo tienes puedo ir a meter mano A ver si, a ver donde está Ok, si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar No te preocupes No lo voy a cagar Ah, sí Les presento A los Oglobs A uno, pues Muy bien Primero Iré a poner algo de Poción para dormir En la Taza de té De la princesa Carnet Yo tengo Un algo especial Para la Querida reina Jeje Están durmiendo bastante bien Y bienvenidos Al castillo De Alejandría De acuerdo al reconocimiento Los asientos reales Tienen que estar justo Por estas escaleras Lo tengo Uh oh Parece que la escena En la que Marcus Entra en la cámara de Cornelia Está a punto de empezar Vamos a terminar con esto Antes del final, ok Wow, wow, wow ¿Mmm? Oh Definitivamente está Vestida algo Chistoso Ahm ¿Podrías por favor Dejarme pasar? Vamos a ver su cara Veamos ¿Hay algo en mi cara? Oh no Verás Solo pensé que eras Aquella que he estado Esperando todo este tiempo ¿Perdón? ¿Estabas esperando por mí? Sí He soñado con Conocerte Desde el día en que nací ¿Te estás burlando de mí? No Claro que no Entonces Voy a irme Solo un segundo ¿No Nos conocemos? No 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 te conozco Hmm Tal vez tienes razón Nunca dejaría que alguien tan bonito como tú Se me fuera No serás Ey ¿Qué está pasando? Sinan Yo Chido ¿Qué diabos era ella? Blank Levántate Esa era la Princesa Garnet ¿Es en serio? Estamos en problemas En problemas Esto es terrible Nuestras cabezas La reina Brand Va a pedir Debemos apurarnos Apurarnos debemos Les presento A dos de los personajes más molestos de todo el juego Zorn y Thorn Güey Esa pintura Les juro que me daba Pinches Pesadillas de niño Problemas estamos Estamos en problemas El camino correcto Eso no es Sé que no es el camino correcto ¿Verdad? ¿Lo sabes? Sí, lo sé En verdad Me pregunto a veces No es el tiempo de preguntarse Debemos apurarnos con la reina Brand Apurarnos con la reina Brand Debemos Solamente voy a estar leyendo uno de esos dos Cuando digan lo mismo Pero Normal y a la Yoda Porque pues sí es mucho pedo ¿Eso es el camino real? Lo sé ¿De verdad? Sí, de verdad A veces me pregunto No es el tiempo de preguntarse Debemos apurarnos y decirle a nuestra majestad A su majestad Su majestad Debemos ver al reina Su majestad está ocupada Vuelvan luego ¿Es una emergencia? ¿Es una emergencia? Una gran emergencia de terrible urgencia Muy bien Veré qué puedo hacer Seremos muy agradecidos Maldita sea esa Beatrix Siempre tratando de hacer algo mejor que yo Siempre tratando de ganarme pues Algo así Entonces ¿Exactamente qué es el problema? Su alteza real La princesa Carlet Está en peligro Ya veo Esperen justo aquí Sin interrupciones No pueden ver No pueden ver Que estoy viendo el show Su majestad Me temo que La princesa Garnet Ah Ah sí Dejó su asiento Hace un rato Su majestad Parece que la princesa Garnet Ha huido Con el pendiente real Bueno de todo ¿Qué podría estar pensando? General Beatrix Su majestad Y capitán Raza Humana Género Masculino Edad 33 años Mano dominante Derecha Capitán Steiner Sí Su majestad Encuentra Garnet Encuentren Sí Mi reina A la orden Su majestad Comayeros de Pluto Asamblea Ah ¿Dónde están todos? Capitán Señor Todos presentes Señor ¿De qué están hablando? Solamente son dos ¿Y dónde están Los otros seis? ¿Por qué? Inútiles hijos De su Traigo órdenes De la reina Cámbense Y vayan a encontrar A la princesa Garnet Entonces Antes De seguir con esto Es necesario Regresar Con la reina Con la reina Bron El show de hoy Fue muy Bastante Extraordinario Toma Siento con Me siento con ganas De darte esto He recibido La Moonstone Yep Voy Ok Entonces Tengo que encontrar A todos Mis Soldados De Pluto Primero que nada Solo de venir aquí Aquí están Los nueve Bueno Ocho Ocho en total Sin contar Mami Obviamente Y creo que Tampoco Cuento a los Bueno Serían seis Porque Creo que ya Contaron los dos Pendejos Que les quitan Las armaduras Entonces Por aquí En algún Lado Debe estar Un Phoenix Down Yo voy Entonces Gunghill Y Plutzen Plutzen Así que Supongo que Realmente lo hicieron Oh ¿En serio? Siempre tienes Las últimas noticias Hey Pensé que les dije Que buscaran A la princesa ¿Qué están Haciendo aquí? Oh Capitán Parece que Waymar Se juntó Con Bárbara En el Bar ¿Y por qué Tengo que Escuchar esto? Les dije Imbéciles Que buscaran A la princesa Sí señor Esos son Cowell Y Watson Vamos a hablar Cron Bosh Tengo una Carta para ti Ah no Es para Monty No para Mosh Ah Carajo Es un buen momento Para grabar De nuevo Slot 1 Ok Ahora ¿Está por acá? ¿Soldado de Alejandría? No Hay un cabrón Por aquí Que sale Corre Ah Eso es estúpido Enche inútil Inútil Mmm Ok Culero Es que dependiendo De hacia donde Corra ¿No? ¿No vas imbécil? Don Para acá Creo que esto es El comedor O algo así Mullen Kedheim Oh Tengo tanta Hambre Inútil 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 No son razón Para que Son la razón De que nadie Confía en Los hombres En Alejandría Aguántate Pedazo de inútil Como sea Capitán Tengo tanta Hambre Ok Eso es otro Ahora De aquí Nos vamos A la Izquierda Uno más Este es otro comedor Pero aquí Debe estar ¿No? Esta es la cocina Chef principal Ok ¿Dónde estaba? Oh Creo que Estará el piso De abajo Debe estar Aquí abajo Y a la izquierda Esta es la biblioteca Real Pero Nunca he querido Estar en la milicia Siempre quise Escribir Novelas De fantasía Capitán Por favor Déjeme ir Déjeme Dejarlos Que voy a ir a ser Pluto No puedo No puedo No puedo irte Tú Te uniste a nosotros Ahora Ve y encuentra La princesa Soldado Oh Me encontró Creo que Creo que Te encontré Imbécil Hay que hacer eso En esa O sea Hay que decirle No recuerdo si hay que decirle Que no O que sí Pero solamente recuerdo que Que tenemos que hablar con él una vez Irnos y volverlo a encontrar Entonces Eso fue Laudo ¿Quién sigue? Creo que ya tengo que salir de aquí Hablar con alguien cerca del agua Parece que el hombre es todo un éxito Pero Si fallo en encontrar a la princesa Antes de que la caigan las cortinas Su majestad va a estar muy Molesta Y seré la burla de Beatrix Y sus hombres Sus soldados Todos son Todos los soldados de Beatrix Son mujeres Debo Debo curarme Andarme aquí viendo el agua Siempre trae paz a mi alma ¿Quieres sentarse capitán? No es el momento Por órdenes de su majestad Debemos encontrar a la princesa Carnet ¿Qué? Eso Significa Acción inmediata Joven princesa No temas Hagen Está buscándote Sienta mi furia Bueno Bueno De todos los que he encontrado hasta el momento Este es el más Pues el que parece que está más dentro de su Papel Ni siquiera su papel Parece que es el más Entregado Realmente A la causa Digo No tanto como Steiner Pero sí Este tiene que ser Nadie ha venido por aquí Señor Ok Ah Me faltan dos Si no mal recuerdo Weimar Ey Vamos a treno Solamente nosotros dos Hmm Déjame pensarlo Tú Ey Tú Ahí Detén eso inmediatamente Ve a buscar a la princesa Carnet Sí señor De una vez señor Weimar Y Creo que nada más me falta uno De estar por aquí Las escaleras de espiral Tiene que estar por aquí En algún lado There you go Estoy tan cansado Oh Capitán Steiner También Trepe También sube estas escaleras Como ejercicio No 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 Estoy buscando a la princesa Carnet La princesa está Hasta arriba de esta torre O no Quiero llegar hasta arriba Pero A mi edad Me falta el aliento Por cierto Capitán ¿Hemos recibido la orden? Claro que sí Todos los caballeros Deben obedecer Hmm Había uno extra Ah Así que le ha dado La orden A los A los dos inútiles Blutzen y Coel Y también Ah Le ha dado A nuestro Nuestro Escritor No Más inspiracional Laudo Y también Al famoso Artillerista Del El más famoso Artillerista Del reino Don Javon Y el único hombre El que llaman Todas las mujeres El único hombre Que conocen Todas las mujeres En el pueblo Weimar Y al caballero Que tiene un gusto Por navegar El vecindario Hagen Y al ganador De la última Carrera De la carrera De pala de cañón Del año pasado Más Más Eso es Mi capitán Tenga un Elixir Y esa es La razón Por la cual Fui a buscar A todos Los soldados Por un Elixir Un Pidgey Elixir Pero que es Lo que hace El elixir Dicen ustedes Bueno Completamente Recupera El HP Y el MP Nada mal De un personaje Obviamente Pero Se puede utilizar En caso de emergencia Para curar A uno de mis Unidades Unidades Más frágiles La fatiga Somos Su fea cabeza No Debo perseverar La princesa Debe ser Encontrada Elixir Espera Por ahí March Es la princesa Garnet Siendo Perseguida Por bandidos No temas Princesa Tu caballero Va en camino No ¿Qué pasa Puede ser Te No 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 Ah, sí. ¿Ah? ¿Dónde fue la princesa? ¡Woo! A mí no he equivocado. Ok, sí. Este... Este es uno de los Final Fantasys que debería ser más popular. Lamentablemente, la popularidad de este Final Fantasy se vio afectada por dos cosas. Número uno, y el más importante hasta donde yo creo, el hecho de que salió muy poco tiempo antes del PlayStation 2. Obviamente, al ser uno de los últimos juegos de la generación del PlayStation 1, recibió menos advertisement, menos hype, por el hecho de que todos estaban esperando ya el Play 2. Eso lo afectó mucho. También, el estilo de los sprites. Las animaciones no tanto, porque todas las animaciones de los Final Fantasy son muy parecidas, pero los sprites... Los monos tan pequeños... En sí, los sprites son un poco más infantiles, a diferencia de, por ejemplo, digamos, Final Fantasy 7 y 8. Creo que eso también fue como que un pequeño turn-off para la gente. Yo en lo personal no tengo nada en contra del respecto, pero es porque... Me crié con los Final Fantasys de 16 bits. ¿No qué eran? De 32. 32-64, sí. 32. Y con estos, entonces, no estaba tan acostumbrado a... Los monos, así, más alargados. Que se vieran más como personas reales. No, así. Chaparritos y cabezones, como todos estos. Como le gustan al quequeño. Chaparritos y cabezones. Huh. Eh, ¿qué tipo de ganado estás buscando, Linda? Debería ser al menos que lo sientes. Por favor, perdóname. Estaba muy apurada, verá. Y aquí estoy, aquí, arreglándome para mi gran entrada. ¡Hey, Zidane! ¿Viste cómo me golpeó? Esta vaquera es más salvaje que un bronco. Solo déjame hablar con ella, Ruby. ¿Qué dijiste, compañero? ¿Escuchaste lo que estaba diciendo? ¡Hey! Ruby, hablaremos después. Hey, no sé cómo hacer un acento así, western. Pero bueno. Uh, bueno. Parece que por fin te has decidido. Wow, realmente tuvimos que improvisar. Pero, hey, la encontramos. ¿Tú trabajas en este barco teatro? Oh, así que se dio cuenta, eh. ¿Saben qué? 24 minutos. Vamos a dejar esto en un cliffhanger. Y en el próximo video donde vamos a jugar Final Fantasy IX veremos qué es lo que sigue. La princesa dejó de correr. Tiene que ser por algo. Por lo pronto, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y los veo en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.